Bienvenidos a tu noticiero Mundo 24 y a continuación las noticias más resaltantes del día. Freddy Guevara, son 112 diputados con los tres representantes indígenas. Primero la ley de amnistía, pero siendo sincero, el gobierno no debería esperar a esto. Quedé en paso al frente, expresó el diputado electo a la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, durante una entrevista con Fernando del Rincón en CNN en Español. Insistió que son 112 diputados y que la Mesa de la Unidad Democrática tiene las actas para aprobarlo. Con tres diputados indígenas, la MUP llega a 112, confirmó el dirigente opositor. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro quisieron retardar resultados, dijo el coordinador de Voluntad Popular, quien además aseguró que el backup informativo en esta campaña fue enorme. Los medios llegaron al comando ese día de 2 a 3 de la tarde. Solórzano, no sabemos por qué el CNE tarda tanto, pero son 112 diputados. Por primera vez en la historia, en la Asamblea Nacional, una fuerza política obtiene los dos tercios ella sola. Solórzano explicó que se van a respetar las minorías en el nuevo parlamento. En cuanto al canal de la Asamblea Nacional, señaló que tiene que transmitir lo que ocurre dentro del hemiciclo. No puede ser que un periodista sea agredido al cubrir el parlamento. El trabajo de los periodistas no es ser complaciente con nadie. A NTV no se toca, es el canal de la Asamblea Nacional, la cual ahora tiene que ser plural. Oposición, con la mayoría calificada, puede convocar un referéndum sin necesidad de firmas ciudadanas. Este domingo se llevaron a cabo unas elecciones históricas en Venezuela, donde resultó ganadora la oposición, representada por la Mesa de la Unidad Democrática. Según un balance ofrecido la tarde este lunes por el presidente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez tiene asegurados 112 diputados. Esto quiere decir que la oposición puede convocar a un referéndum sin necesidad de firmas ciudadanas, impulsar una asamblea constituyente, remover a magistrados del TSJ, al defensor del pueblo y designar a los miembros del CNE. No obstante, esta mayoría puede sancionar los superpoderes que le otorgan la ley habilitante al presidente, así como también tener la facultad para aprobar la moción de censura al vicepresidente y los miembros, lo que podría implicar su destitución. 47 muertes violentas reportadas en Caracas el fin de semana Durante el fin de semana y hasta el lunes en la madrugada, fueron reportadas 47 muertes violentas en el Distrito Capital. Estos decesos ocurrieron durante el desarrollo de la Operación República, cuando la seguridad ciudadana estaba plenamente militarizada y además con la suspensión de portes de armas para civiles y la prohibición de consumos de bebidas alcohólicas. Hillary Clinton, Venezuela dio el paso democrático, votó por el cambio. La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo este lunes estar del lado del pueblo venezolano, que en un paso democrático votó por el cambio, al referirse a las elecciones parlamentarias de este domingo. En un paso democrático, el pueblo venezolano votó por el cambio. Estamos con el pueblo venezolano, indicó Clinton en lengua española en su cuenta de Twitter. Falleció actriz Mirta Borges La conocida actriz Mirta Borges falleció la noche de este lunes y consigo dejó un legado imborrable en la televisión venezolana por sus diferentes actuaciones en reconocidas novelas y los muchos años de trayectoria que dedicó en las pantallas nacionales e internacionales. Y con esta nota despedimos tu noticiero Mundo 24. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net Quien les habló, Betsabe Castillo. Gracias. 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 Gracias.